Muchas gracias, señoría. Alego entonces la réplica. Bien, señoría, en primer lugar, tengo solo 20 minutos, así que voy a tratar de hacerlo más rápido, pero dentro de eso trataré de entenderme, darme a entender claramente. En primer lugar, el abogado, cierto, del señor Orpiz, don Sergio Rodríguez, dijo que este abogado había reconocido expresamente la sesión del 16 de octubre que la emisión de las boletas de Felipe Rojas y Lucía Montenegro no fueron facilitadas por Jaime Orpiz. Eso, señoría, lo desmiento desde ya. Basta revisar los videos y eso no es así. Jamás he reconocido eso. Incluso concluyo diciendo que se acreditó que las boletas, tanto del señor Rojas como la señora Lucía Montenegro, están dentro de la contabilidad de las 78 boletas ideológicamente falsas que este servicio y el Ministerio Público han señalado como parte de esta imputación penal por méritos tributarios. Por lo tanto, desmiento dicha afirmación en la forma categórica y basta revisar los videos, su señoría. Segundo, señoría, el señor Rodríguez dijo que no existía claridad de la boleta, que se hablaba de 59 boletas, de 78, de 81, dijo, y después el perito nos vino a hablar de 84, hijo. Dado a entender que el perito ya, esto parecía una cosa muy poco seria. Señoría, basta leer la declaración del perito, escucharla, digamos, para darse cuenta que el perito cuando habló de 84 boletas estaba citando al señor Feliú, cuando él estaba contando de que el señor Feliú lo había entrevistado, y ahí dice que el señor Feliú le habló de que había rectificado 84 boletas, pero no es que el perito dijo que él había analizado 84 boletas. Así que nuevamente vemos una inexactitud importante del colega en que le atribuía al perito un dicho que no es así, puesto que él solamente está refiriendo a que esas boletas son las indicadas por el don Raúl Feliú. Bien, sigamos, señoría. En cuanto al concepto de doble humanicia, que trató el colega extensamente con abundante jurisprudencia, hijo, y doctrina, ayer la señora fiscal fue clara, ¿cierto?, en demostrar como esa jurisprudencia, que según él era absoluta y era muy minoritaria, la posición del ente fiscal y del servicio imputado interno no es tal, puesto que se demostró que hay abundante también jurisprudencia doctrina en otro sentido. Es más, como demostró la señora fiscal, la profesora Sandón Guido, que él citó como referente en esta materia de que sintetizaba todo su pensamiento, resulta que ella opina algo distinto, porque se demostró por la señora fiscal claramente eso. Bien, su señoría. Ahora, continuando con esto en el ámbito del dolo y la malicia, en su alegato de clausura el señor defensor dijo que el fallo en Berlín citado por esta parte había sido un fallo absolutorio. Dijo, ese fallo en definitiva fue absolutorio. No es, su señoría, así. El fallo ROL 297-09 no es absolutorio, fue condenatorio. Y en ese fallo se declaró expresamente que se entendía por malicia en el ámbito tributario, que era justamente un dolo natural. Por lo tanto, también corrijo esa aseveración del señor Rodríguez. Además, en cuanto al fallo cabal, que también fue citado por esta parte, él señaló que el fallo cabal decía relación con algo muy distinto, que no tenía nada que ver con este tema del dolo y la malicia, del dolo directo, etc. No es así, señoría. Basta leer, los considerando especialmente el décimo tercero, para que en ese fallo uno constate que se habla de que lo que importa básicamente es el conocimiento y no la voluntad. Por lo tanto, si entendemos lo que es el dolo directo, que siempre se ha entendido que es cuando se le da más realza a la voluntad, cuando la Corte Suprema habla que es solo conocimiento, obviamente que está refiriéndose a ese aspecto. Por lo tanto, desechamos también esa interpretación que no se condice, su señoría, con lo señalado en ese considerando. Después, su señoría, hablando directamente, aquí el señor defensor dijo que aquí habían dos posturas, básicamente. Una que establecía que para este delito del 97.4, inciso final, se requiere dolo, y otra que sería la de la parte del Servicio Impuesto Interno, que dice basta facilitar. Y con ese hecho está cometido el delito. Eso tampoco es efectivo, señoría. Nunca dijimos eso. Basta revisar los audios. De hecho, estuvimos largamente hablando de los indicadores del dolo. Siempre hablamos del dolo. Aquí lo que se discutía era otra cosa, el contenido del dolo, señoría. Eso es lo que se discutió. Nunca hemos dicho que no es necesario dolo. ¿Cómo vamos a decir eso? Eso iría contra el sistema de derechos, el Estado de Derecho. Jamás hemos dicho eso. Así que el señor defensor también ahí nos atribuye algo absolutamente inexacto, que nunca hemos dicho. Y en ese aspecto, señoría, en cuanto al contenido del dolo, es que está la gran diferencia. Puesto que el señor defensor, el contenido del dolo, cuál ha sido básicamente el que ha repetido majaderamente durante todas sus alegaciones y durante todo el juicio en general. Él dice que el señor Orpiz, cuando facilitaba la boleta, su objetivo tenía que ser rebajar la base imponible del impuesto de primera categoría en la empresa Corpesca. Y nosotros estimamos que eso no es así, señoría, porque de partida, y el mismo lo dijo, el mismo defensor lo dijo en su legato de clausura, dijo, el señor Orpiz no tenía dominio de lo que se hacía en la empresa. La empresa Corpesca, ella decidía dónde iban las boletas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a exigir que el señor Orpiz, su dolo sea de rebajar la base imponible del impuesto de primera categoría en la empresa Corpesca, como dolo directo, en su contenido? Si el mismo defensor nos dice que él no tenía control de eso, eso dependía del gerente, en este caso, de la empresa. ¿Y qué significa, señoría, que aquí estamos, y como lo dijimos también varias veces, ante un delito de mera actividad, no delito resultado? Y en el delito de mera actividad es distinta la situación. Voy a citar a la profesora María Alcalés Sánchez, profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz. Ya, que en la publicación revista Derecho Penal y Criminología, segunda época del año 2002, en las páginas 24 y 25, nos dice que en los delitos de mera actividad, el dolo del autor dice, ha de abarcar la realización de la conducta típica. También tenemos, señoría, al profesor Jaime Náquira, distinguido profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile de Derecho Penal, que nos dice en su obra Derecho Penal Chileno Parte General, tomo primero del año 2015, segunda edición, nos señala el profesor en las páginas 182-183, nos dice, si el delito es de mera actividad, el conocimiento solo estará referido a la acción típica, que es el caso, señoría. Pero también, señoría, tenemos otro antecedente, el profesor Sergio Politov, en su obra junto al profesor Jean-Pierre Matus y la profesora María Cecilia Ramírez, nos dicen en su libro Elecciones del Derecho Penal Chileno, Parte General, segunda edición, en la página 275, analizando lo que se entiende por dolo directo, nos dice, esta clase dolo, dice su forma normal, existe cuando la realización del hecho típico es precisamente el objetivo que el hecho quiere lograr. Y agrega, lo que persigue el autor es la acción típica, si se trata de un delito o mera actividad, o el resultado previsto en el tipo, si se trata de un delito o resultado. O sea, aquí tenemos tres profesores distintos, una profesora española, dos profesores, varios profesores de Derecho Penal Chileno, y todos coinciden en que los delitos de mera actividad, lo fundamental, su señoría, es no que el dolo vaya dirigido al resultado, porque obviamente es un delito de mera actividad, sino que vaya a la acción típica, eso es lo que se quiere. En este caso, ¿cuál es la acción? Facilitar, por el objetivo de posibilitar la realización de un delito tributario, en este caso 97 número 4. Eso es lo que tiene que contener el dolo. Y ahí está la diferencia entre el dominión de esta parte y el señor Rodríguez, y no en cuanto a que diga que nosotros no estimamos que aquí no se requiere dolo, jamás lo hemos dicho. Además, su señoría, en cuanto al aspecto de las donaciones, aquí ha insistido sostenidamente el defensor que esto realmente es un tema de donaciones, señoría, y que aquí lo relevante no es esto de facilitar las boletas, sino lo relevante es el tema de las donaciones. Y chate a confundir ambos aspectos. No es así, señoría. Aquí el tipo penal por el cual se desaforó al señor Rodríguez, o justamente el de la facilitación, es el tipo penal por el cual fue desaforado, señoría. Es el tipo penal por el cual se hizo la investigación y por la cual se acusó. Y es el tipo penal que se ha discutido durante este juicio. Pretender llevar esto a algo que nunca ha sido objeto de la investigación, ni de las acciones respectivas, ni del desafuero, que fue el que autoriza justamente a seguir una línea de investigación. Es absolutamente inadecuada, su señoría, y por lo tanto creo que debe ser rechazado. Pero además, quiero señalar que al respecto hay una resolución, su señoría, dictada por el cuarto juzgado de garantía, ¿cierto?, por la magistrada Daniela Verónica Guerrero, que ante la petición del señor defensor en su oportunidad, resolución de fecha 31 de julio del 2018, en la causa RUC 141-002525-3-9, en la cual señala, frente a la petición de sobreseguimiento definitivo, parcial del acusado, en este caso el señor Orpi, en relación con los hechos de acusión fiscal, en que él justamente planteó este tema de las donaciones, su señoría. Planteó que aquí había una simulación, que se habían simulado prestaciones de servicio, pero que realmente habían donaciones. Y el tribunal, el cuarto tribunal, ¿cierto?, de garantía de Santiago, desechó esa petición. No había lugar al sobreseguimiento definitivo y parcial que se pedía respecto al señor Orpi, señalando, ¿cierto?, claramente, que aquí el tema era otro, que el tema era el que hemos dicho, el delito de facilitación de las facturas y no el tema de las donaciones. Por lo tanto, hay una relación judicial del cuarto tribunal que ya desechó esta petición, señoría, que creo que es importante tenerlo en consideración. Además, señoría, otro argumento dado por el señor defensor, él señaló que este delito no tenía lógica, porque dijo que, ¿cómo se llama?, se invocaban... no tenía lógica por lo siguiente, porque decía, hay que emitir boletas falsas para después rebajar la base imponible y el monto no va a ser el mismo, decía, hizo un cálculo. Y dijo aquí, aquí este delito, y habló de distinguir entre el impuesto de primera categoría y el impuesto de los cuatro rechazados. Aquí también lo que hay, un intento de confundirse, señoría, puesto que, de partida, ese análisis que hace él está referido al otro delito, al delito que cometió en su momento y con el cual fue condenado, como ya señaló la fiscal, el señor Francisco Mujica Ortúza. En ese delito había que hacer este análisis de la rebaja de la base imponible, pero más allá del análisis que se haga en esos términos, que corresponde a la otra imputación, aquí lo importante señalar, señoría, que aquí se rebajó la base imponible, aquí el delito por el cual fue condenado el señor Mujica de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. ¿Y por qué esas declaraciones son así? Porque se rebajó la base imponible en forma incorrecta. Y eso ocurrió, eso ocurrió, señoría. Aquí se nos dice, esto no tiene lógica, este es un delito que es absurdo. Pero resulta, señoría, que en el hecho puntual se comprobó y se acreditó que se rebajó la base imponible del impuesto de primera categoría de la empresa Corpeca. Y si uno revisa las rectificaciones y compara la declaración original con la rectificación, aparece claramente que se rebajó la base imponible y se pagó menos impuesto. Y por esa conducta es la cual fue condenado el señor Mujica. En cuanto a que él dice que nadie sabe por qué fue condenado, señoría, es claro que se sabe. Puede que un detalle no se sepa. Pero está claro que todo esto nace a partir del desafuero, señoría. Es ahí donde se dicen los hechos por los cuales se investiga. Y ahí está la imputación de enchegar estas boletas que fueron utilizadas en la empresa Corpeca para rebajar la base imponible. Por lo cual, no cabe duda que ahí está el núcleo de la conducta que fue en la empresa rebajar estas boletas ideológicamente falsas. Por lo tanto, vemos que esa conducta se realizó. por más que él diga que no tiene una lógica, se realizó de acuerdo a todos los antecedentes que obran en esta investigación, pero además de acuerdo a lo que dice la propia ley. Por tanto, solicitamos también que esa argumentación sea desechada de plano, señoría. Bien. Señoría, aquí, a lo largo del juicio, entendemos que se ha acreditado claramente que todos los elementos, porque también señaló el señor defensor que no se han acreditado en los elementos fácticos ni los subjetivos. Señoría, los elementos fácticos se acreditaron, tal como dijimos en nuestro legato clausura, por toda la incorporación de las boletas ideológicamente falsas, señoría, las 78 boletas que son las indicadas en la acusación, que se probó que esas boletas se incorporaron a la contabilidad y se comprobó que esas boletas finalmente fueron boletas que fueron rebajar la base imponible. Así que el sustrato fáctico está absolutamente acreditado a diferencia de lo que dice el señor defensor. Y en cuanto al elemento subjetivo, ya hemos hablado del cierto, señoría, en cuanto a que el dolo que se exige en este tipo penal, ya sea que se considere dolo eventual, ya sea que se considere dolo directo o dolo natural en todo esos tipos de consideraciones, señoría, está aprobado absolutamente. Vimos cuando señalamos los indicadores del dolo que está acreditado claramente que aquí existió dolo. Ahora, el dolo, obviamente, como dijimos, hay que atribuirlo. ¿Por qué? El dolo se atribuye a partir de distintos elementos, ¿cierto? No hay otra forma. Y aquí no se puede probar un elemento psiquiátrico, un elemento que está en la mente, pero sí se puede deducir a partir de distintas probanzas y elementos, como en este caso la calidad de abogado, la calidad parlamentario, lo que hablamos de los signos de conocimiento cuando dijimos nuestro legato de cruzura. Eso en cuanto a eso, señoría. Ahora bien, otro aspecto, el tema de la motivación. Ya, aquí se ha dicho insistentemente que aquí no puede haber delito tributario porque la motivación era pagar deudas, financiar la campaña, señoría. Pero aquí quiero tomar la opinión del profesor nuevamente Jaime Náquira, que dice que no dice el profesor Náquira en su libro Derecho Penal Chileno, Parte General, tomo primero, segunda edición, en la página 204. Nos dice la motivación que empuja a la gente es irrelevante en la configuración del elemento intelectual o volitivo que integra en el dolo. De esta forma dice si alguien ha cometido un homicidio o lesiones dolosas es irrelevante si ello fue motivado por venganza, envidia o como una forma de eliminar a un posible rival. O sea, aquí queda claro, ¿cierto? Las motivaciones, señoría, deben quedar al margen. Pero también respecto a ese tema de las motivaciones, el profesor Politoff, el profesor Matus y la profesora Cecilia Ramírez, María Cecilia Ramírez, en su libro Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General, en la página 271, nos dice que el querer en el derecho penal no significa desear, querer, tener o querer lograr en el sentido de perseguir un objetivo. Si no, dice, significa querer realizar. Dice, debemos entender el dolo como el querer la realización de la acción descrita como delito. dice, y da un ejemplo, el que quema su casa para cobrar el seguro quiere en verdad únicamente el dinero, lo que no impide sin embargo que él quiera llevar a cabo el incendio para lograr su meta. O sea, vemos que claramente en el derecho penal, como lo dicen distintos autores, como vemos el profesor Náquira, el profesor Politoff, el profesor Matus, las motivaciones quedan fuera, señoría. Aquí la motivación de financiar campaña, de pagar deuda, señoría, eso no puede considerarse. Aquí lo importante es el querer que pide el derecho penal y en este caso es la realización de la conducta típica. Ahí está la voluntad, ahí está el control del hecho, eso es lo que dice el derecho penal, señoría. De lo contrario, la mayoría de los delitos, sobre todo económicos, sería muy fácil invocar este tipo de causales. Muchas veces hay personas que cometen robo, hurto, etcétera, invocando que tienen deuda, que tienen problemas de salud, etcétera. Y todos esos casos se habría que justificarlos, no su señoría. Aquí no estamos en el caso del hurto de necesidad, aquí no estamos en un caso extremo en que tienen colisión dos bienes jurídicos, no su señoría. Aquí estamos en un tema de alguien que decide seguir una decisión en contra de la ley, una decisión en contra de la ley, decisión curiosamente de alguien que él mismo había sido autor de esa ley, él mismo había participado y eso hay que tenerlo en cuenta, señoría. Eso es lo importante, que la gente toma una decisión contra la ley, una decisión contraria a derecho, ya teniendo conocimientos previos absolutamente en qué consiste esta ley y además siendo partícipe de la redacción de la misma. Señoría, como vemos, hay distintos antecedentes que nos demuestran que aquí estamos en presencia de la comisión del delito del 97.4, inciso final del código tributario. está claramente acreditado en los elementos objetivos y los elementos subjetivos, por lo cual, señoría, entendemos que todas esas alegaciones indicadas por el señor defensor deben ser rechazadas de plano, puesto que solo han buscado, yo creo, y lo que en todo caso es parte de la litigación, generar ciertos distractores que nos lleven a confundir la cosa principal de la accesoria, señoría, con ideas que pueden tratar de ser efectistas, como esto de decir que este delito no era conveniente ni para la empresa, etcétera. Y además, señoría, hay muchos argumentos que dio el señor defensor que la verdad que era el argumento que tenía que haber dado en su momento, teóricamente, estoy hablando teóricamente, habrían sido argumentos propios de la defensa del señor Mujica, pero en el estadio procesal que nos encontraba en esta investigación son absolutamente inconducentes, ya puesto que está acreditado que esta boleta para el objetivo que se enchecaron en el delito se cometió, la etapa final está cumplida, además no debemos olvidar que una persona que era el instrumento de esta accionar, como era la señora Carolina Gacitúa, también está condenada, señoría, o sea, aquí las etapas finales de estas acciones ya hay condenas, señoría, y eso creo que hay que considerarlo, creo que es fundamental considerarlo, sin perjuicio de todos los otros elementos que hemos indicado. señoría, ¿cuánto, disculpe que me perdí el reloj en este momento, ¿cuánto me queda en este momento? Le queda medio minuto. Ah, ya estoy justo en dúzia. Así que redondeando, señoría, por todo lo señalado, entiendo, señoría, que aquí claramente se ha acreditado tanto el elemento fáctico como subjetivo de este delito y por lo tanto procede en definitiva a la condena por esta parte en lo que solicita por delito tributario artículo 97 número 4 inciso final del código tributario. Muchas gracias, señoría. Responde entonces recibir la réplica de la parte creyente por Ciudadano Inteligente y otros. Tiene 10 minutos. Gracias, señoría. Su señoría, voy a utilizar este tiempo para referirme a argumentos jurídicos. No utilizaré en cambio este tiempo para referirme a las descalificaciones profesionales recibidas de parte del abogado Sergio Rodríguez Oro y no lo voy a hacer porque creo que el tribunal es plenamente consciente de que estas afirmaciones buscan desviar el foco de atención de los presupuestos de responsabilidad penal de los acusados Orpi Seisace. En relación a la infracción a los deberes del cargo, la defensa del señor Orpis no ha dicho que solo puede ser un acto con infracción a los deberes del cargo aquel que forme parte de la competencia específica del funcionario público. Esto es abiertamente incorrecto, señoría. El acto que se encuentra vinculado a la obtención de una ventaja indebida debe encontrarse facilitado por la función desempeñada por el funcionario sin que sea un acto que forme parte de sus específicas competencias. De lo contrario, no se explica por qué el inciso segundo del artículo 248 bis califica expresamente como acto con infracción a los deberes del cargo un acto que es influenciar a otro funcionario público con el fin de obtener un provecho para un tercero. Es manifiesto que ese acto no forma parte de la competencia del funcionario. Es un acto facilitado por su función que infringe estándares de prioridad que se traducen en prohibiciones específicas. Lo mismo es predicable respecto a las infracciones de los acusados Orpiz e Isasi, prohibiciones que además constaban en disposiciones reglamentarias y constitucionales explícitas. En este sentido, el Tribunal Supremo Español en sentencia Rol número 186 del año 2012 señaló lo siguiente Su señoría también se cita como fundamento de tesis de la defensa la sentencia del caso Kodama en que se imputaba la compra de un pasaje a Buenos Aires vinculado a la infracción a los deberes del cargo de un funcionario. Pero señoría, los hechos del caso Kodama son sustancialmente distintos a los hechos de este caso. Es más, la sentencia del caso Kodama en Rol 144 del año 2014 del cuarto Tribunal Oral de lo Penal en su página 72 reconoce que el acusado incurrió en infracciones de los deberes funcionarios y lo que el tribunal no pudo dar por acreditado era la existencia del beneficio económico solicitado por el acusado. Toda vez que el tribunal estimó que el particular solo le ayudó a obtener un pasaje de avión que posteriormente fue pagado por el hermano del acusado. No existiendo un beneficio económico y una solicitud de beneficio económico demostrada por parte del tribunal difícilmente el tribunal podría haber dado por acreditada una vinculación con la infracción a los deberes del cargo. Pero esto, señoría, es sustancialmente distinto a lo que ocurre en este juicio donde claramente existen solicitudes de beneficio económico, donde hay prueba directa de comunicaciones entre Corpezca y los acusados en que se solicitan beneficios y se hace referencia a actos futuros y actos pasados. Esta misma incorrección, señoría, se aprecia en la cita del caso del sepulturero, donde rol 1986 del año 2009, donde se absuelve el imputado en razón de que los 40.000 pesos recibidos eran una propina y se dan consideraciones de adecuación social recibidas a la baja remuneración percibida por los sepultureros. De más está decir que en cuanto al sueldo percibido por los acusados por Pia y Sassi, la cuantía del beneficio, su inadecuación, su ilicitud, su carácter oculto, claramente estos no eran propinas recibidas por los parlamentarios. Señoría, esto claramente no es un cohecho por la función. Las defensas nos han intentado convencer que aquí estamos ante un único delito de cohecho, pero no dan cuenta que nos encontramos ante delitos reiterados en los cuales la determinación y la individualización de las circunstancias en que debían intervenir los funcionarios se iban concretando a medida que iban recibiendo los beneficios. Esto no es un cohecho por la función, porque en el cohecho por la función no existe, señoría, una expectativa del particular que sea determinable al momento de la entrega del beneficio. Pero esa expectativa sí existía en este juicio, en cada beneficio económico recibido en distintas circunstancias temporales por los acusados. Y seguir insistiendo en este punto es un intento por distorsionar el objeto del debate. A este respecto es bastante sorprendente, señoría, que la defensa del señor Orpi cite al profesor Héctor Hernández en su intervención en la discusión de la ley 21.121 que creó la figura del cohecho por la función. Porque, ¿cuáles son las palabras del profesor Héctor Hernández? Cualquier cambio legislativo en esta materia tiene la potencialidad de fundar una pretensión procesal nueva por parte de algunos de los abogados que defienden algunos de los numerosos casos de cohecho que en este momento se ventilan en los tribunales. Hasta ahí una lectura parcial como la que hace la defensa de Orpi podría ser razonable. ¿Pero qué es lo que dice inmediatamente a continuación el profesor Héctor Hernández? Página 42 de la historia de la ley 21.121 segundo informe de la comisión de constitución el profesor Héctor Hernández señala con todo expresó que buena parte de la plausibilidad de esas pretensiones pierden sustento. Si se considera que la proposición que acá se discute reformulada por el profesor señor Matus añade una hipótesis de punibilidad nueva y no modifica ni menos elimina las vigentes. El mismo profesor Héctor Hernández está privando de sustento las alegaciones de la defensa de Orpi porque tanto antes de la ley 21.121 como después de la ley 21.121 la imputación que enfrentaba el acusado Orpi y la acusada Isasi era sustancialmente la misma. Solicitudes de beneficios que eran vinculables a actuaciones específicas que sí fueron ejecutadas por los funcionarios. La sola referencia a actos efectivamente ejecutados demuestra que la referencia al cohecho por la función pierde sentido y es una distorsión del objeto del debate. Esta distorsión de las palabras del profesor Héctor Hernández se advierte en otro de los pasajes del alegato de clausura de la defensa de Orpis referido a la vinculación entre el pago y la contraprestación. La defensa cita al profesor Héctor Hernández esta vez en un artículo titulado La inconveniente exigencia de un acto del funcionario determinada como contraprestación en el delito de cohecho publicado en la revista de Ciencias Penales. Sin embargo, señoría, nuevamente la defensa cita solo aquella parte que cree que es conveniente a su postura referida a la exigencia de una vinculación entre el pacto entre el pago y el acto del servicio. Pero no cita la defensa de Orpis la página siguiente, la página 22, donde Héctor Hernández señala expresamente sin duda habrá muchos casos en que sobre la base de indicios no será difícil tener por acreditada la conexión entre el pago y un determinado acto de servicio. Por una parte, porque no resulta plausible que el pago efectuado pudiera haber tenido una motivación independiente distinta de la calidad que ostentaba el sujeto que lo recibió y por la otra lo que será decisivo porque no resulta plausible que el pago hecho en razón del cargo del sujeto no haya sido además la contraprestación por un acto determinado de servicio. Esto es concordante con lo señalado por la doctrina española entre ellos el profesor José Miguel Sánchez Tomás en el Tratado de Derecho Penal Español parte especial dirigido por Francisco Álvarez en su página 472 en la que sostiene y cito no cabe desconocer que con carácter general la prueba de indicios resulta suficiente para concluir que probada la concurrencia de prestación y contraprestación existe una relación de condicionalidad previa especialmente en los supuestos en que el acto del funcionario sea contrario a los deberes inherentes al ejercicio de su cargo las citas anteriores son plenamente aplicables a los hechos de este juicio no es plausible que el pago haya tenido una motivación independiente a la calidad de parlamentarios de Orpe y Saci porque Corpezca no era una institución de beneficencia que le entregaba suma millonaria a cualquier persona por otra parte no resulta plausible que los pagos de Corpezca eran contraprestaciones de actos de servicio especialmente habiéndose probado la prestación y contraprestación y habiéndose probado su carácter contrario a los deberes del cargo en este sentido su señoría y para ir finalizando la excusa de las platas políticas no tiene justificación como señala Edgar Dodona en su manual de derecho penal parte especial cualquier excusa como ser el bajo sueldo el horario una familia para alimentar no tiene justificación en este ámbito lo que rige a los funcionarios públicos dentro de sus funciones es el cumplimiento del deber para finalizar señoría señala Guzmán de Álvora en su artículo esencia y clases de cohecho político página 247 que en legislaciones como la nuestra fluye la idea de que el poder legislativo no está por encima del derecho que las conductas torcidas de los parlamentarios son antijurídicas y que pueden constituir delito de cohecho por lo tanto señoría nos encontramos ante conductas de los acusados que incurrieron claramente en actos constitutivos de cohecho sobre la base de una recepción de beneficios económicos su señoría lo que esperamos por parte de este tribunal en la valoración jurídica que realizará de las conductas de los acusados es que dé cuenta de que nuestro ordenamiento jurídico el poder legislativo no está por encima del derecho muchas gracias perfecto seguimos entonces con la intervención en réplica del creyente por don Hugo Gutiérrez muchas gracias señoría es interesante el cambio de la estrategia de la defensa de Orpiz en su clausura sobre el fraude al fisco en su alegato de apertura sostuvo que el acusado no obtuvo los dineros por engaño y que debido a eso su conducta no era constitutiva de fraude pero hoy en cambio ya ha aprobado el engaño ha decidido adoptar la doctrina minoritaria de que el delito no exige ardir para su consumación no me enfocaré en la pertinencia de dicho cambio pero sí en sus argumentos doctrinarios los cuales no afirman la tesis de la defensa sino que la desmienten primero no es correcta la cita que hizo los profesores Rodríguez y Osandón al decir que se olvidan del engaño en las páginas 418 y siguientes de su manual ellos sostienen que el delito exige alguna clase de engaño por la cual se causa un perjuicio y que si bien el engaño a otro funcionario no es indispensable aclaran que esto se debe a que la descripción de la conducta es abierta y ella puede consistir en utilizar cualquier artificio defraudatorio finalizando su análisis reafirmando que el ardit debe ser el medio por el cual se causa el perjuicio y no una maniobra que encubra una sustracción por ende si el perjuicio es causado por un ardit necesariamente el ardit es una exigencia del tipo la cual además debe ser la causa que produce el perjuicio y si no la es no habría fraude en este caso Orpiz no sustrae los fondos y luego los encubre con una simulación sino que es la simulación la que causa el perjuicio al senado y permite la apropiación esto es similar a la cita de la defensa a Búnster de que en la malversación el sujeto ya tiene la cosa y no necesita hacer nada para poder disponer de ella lo que no es predicable de Orpiz quien necesitaba del ardit para que el senado le entregara el dinero otro autor citado por la defensa es Luis Guzmán Dálvora la defensa ha dicho que según este autor las diferencias entre fraude y malversación son similares a las de fraude y apropiación y que en el fraude en los delitos por engaño el sujeto no tiene la administración pero en cambio en los delitos por abuso de confianza si la tiene esta cita requiere correcciones primero Guzmán en su libro Estudio y Defensas Penales páginas 407 y siguientes indica que el fraude consiste en un obrar engañoso o abusivo de la confianza ajena engañoso o abusivo el delito abarca ambos supuestos siendo incorrecta la diferenciación de la defensa segundo Guzmán refuta a quienes niegan el fraude como un tipo de estafa indicando que sus críticas no dan en el blanco y una de estas es la que sostiene que si el fraude fuera una estafa no podrían cometer los funcionarios del estado cuyo conocimiento es imputable el de la organización excluyéndose así el error el autor objeta esto y dice que del conocimiento de la organización bien puede servirse mañosamente un funcionario para torcer la voluntad de los demás que deban intervenir en el negocio y pone como ejemplo al encargado de compras que hace creer al responsable de finanzas que los libros cuya compra solicita valen más de lo que en realidad costaron para obtener un beneficio económico igual que Orpiz quien engaña al senado abultando honorarios para obtener el beneficio en ambos casos hay fraude por último el profesor explica que la diferencia entre fraude y malversación es similar a la de la apropiación indebida y la estafa por lo cual si el funcionario se sirve de un artificio para entrar en posesión de los caudales se comete fraude pero si el engaño es usado para ocultar la apropiación hay malversación y como Orpiz adquirió los dineros gracias al ARDIT el delito sería de fraude vemos como la doctrina mayoritaria es firme con la importancia del ARDIT para la configuración del delito pero incluso los autores que critican dicha postura citados por la defensa no comparten la conclusión que esta infiere para entender esto debemos partir de la tesis de la defensa de que si Orpiz no tenía la administración se podrá catalogar como fraude al fisco pero si es que la tenía se debe catalogar como malversación y es curioso que para fundar aquello la defensa ya citado tantas veces al profesor Juan Pablo Mañalich cuya propuesta es diametralmente opuesta como bien se lee en su artículo la malversación de caudales públicos y el fraude al fisco como delitos especiales el autor cataloga al fraude al fisco como un delito de administración desleal de patrimonio público o sea si Orpiz tenía la gestión de los dineros el propio Mañalich es claro señalar que eso sería de fraude sería un fraude la defensa también citó Héctor Hernández sosteniendo que los delitos de malversación son casos de administración desleal en donde la persona ya tiene la gestión pero actúa abusando sin embargo esta cita nuevamente está incompleta en su artículo la administración desleal en el derecho penal chileno páginas 234 y siguientes el autor sostiene que como ciertas hipótesis de administración desleal son subsumibles en el tipo de apropiación indebida este delito también es subsumible en los tipos de malversación pero acto seguido sostiene que las limitaciones de estos tipos penales son un problema para enfrentar la administración dado que igual que la apropiación indebida la malversación no puede recaer sobre dinero salvo en los casos en que este se entrega como especie o cuerpo cierto esto dado que quien los recibe se vuelve dueño del mismo al ser un bien fungible no pudiendo existir apropiación ni siquiera transitoria de lo que ya es propio por eso si existiera una administración desleal de dinero dicha conducta no podría ser subsumible en dicho tipo penal ¿cómo soluciona estas limitaciones el profesor? pues sosteniendo que el delito de fraude al fisco también es un delito de administración desleal siendo este el tipo general en el ámbito de la economía pública si Orpiz fuera gestor de los dineros apropiados entonces según Hernández la conducta sería de fraude al fisco así los propios autores de la defensa terminan sepultando su propia calificación jurídica ahora en nuestro legato resaltamos como diferencia en los tipos penales que la malversación exige una relación jurídica especial entre el sujeto y lo apropiado la defensa tergiversó esto diciendo que exigíamos un vínculo material por lo cual ni el tesorero de senado podría cometer el delito sino solo los funcionarios que digitan las claves bancarias o imprimen los cheques pero esta nunca ha sido nuestra postura es más si así fuera ni siquiera esos funcionarios serían los sujetos activos sino solo las personas que trabajan en el banco donde el senado tiene sus cuentas y quienes tendrían un vínculo material esta conclusión por supuesto resulta absurda y no es nuestra postura el vínculo debe ser jurídico y así lo hemos planteado la defensa incurre en error también al entender que dicho vínculo consiste en la administración de fondos lo que se descarta con sus mismos autores citados quienes ven dicha gestión desleal como un fraude al fisco el vínculo de la malversación no tiene nada que ver con la administración la defensa hierra porque confunde la intervención del funcionario en operaciones con consecuencias patrimoniales requisito en el fraude con los nexos de custodia y aplicación de la malversación pero son cosas distintas y por eso son delitos diferentes el dar tanto énfasis a que Orpiz tenía la gestión fue un graso error de la defensa y ha desbaratado su teoría del caso sobre la reiteración la defensa nos acusó de no citar el trabajo más reciente de Roxy ellos hizo así porque es en la obra anterior en la que se analiza más profundamente el delito continuado ya que se redactó cuando la institución era aún aplicada en Alemania la edición del 2014 se actualiza después de que el tribunal federal renunciara a la figura sosteniendo que sólo es aplicable cuando sea ineludible para abarcar las conductas en el injusto realizado actualmente no ha admitido la figura en ningún caso concreto e incluso ha sostenido expresamente que un gran número de delitos no permiten su aplicación como la administración desleal tan utilizada por la defensa por eso en esta edición Roxy sólo habla brevemente de la figura para concluir que la acción continuada ha sido abandonada por la praxis agradezco en todo caso que la defensa haya referido esta versión porque sólo reafirma el por qué no procede la institución sobre los elementos objetivos la defensa nos acusó de decir que el delito continuado exige la participación de un único sujeto activo y la verdad ni siquiera hablamos del sujeto activo porque es Jaime Ortiz lo que dijimos es que usar a personas diferentes cambia el modus operandi siendo un ejemplo de heterogeneidad y en ese sentido la defensa nos vergiversa indicando que exigíamos homogeneidad máxima en las conductas esa no es nuestra postura dijimos que debían ser esencialmente homogéneas y explicamos por qué no lo eran lo único común en las conductas es que refieran a la misma operación lo que es obvio porque es el requisito base para que exista fraude pero eso no las vuelve esencialmente homogéneas y ese es el error en la teoría de la defensa dado que si así fuera todos los fraudes que cometa un funcionario serían continuados es como decir que todos los hurtos de un sujeto son continuados porque en ellos se ha sustraído una cosa ajena lo que no es sostenible dicha interpretación también es criticada en el foro ya que con ella se sustraería del concurso de delitos casi todos los casos de reiteración no se cumple entonces el requisito sobre los requisitos subjetivos ahora dijimos que esta debía abarcar de antemano el resultado en conjunto el dolo inicial lo que no ocurre en este caso y así lo admitió también la defensa de su clausura ella criticó la exigencia claro citando a Curi por ejemplo para luego decir que el dolo se satisface con una finalidad única la cita es curiosa dado que Curi también niega esta última concepción sosteniendo que el dolo de concretar el hecho típico se renueva cada vez que se emprende la ejecución de cada una de las distintas acciones así podemos ver que todas las citas de la defensa echan por tierra su propia teoría esto señoría he finalizado mi alegato gracias bueno habiendo concluido entonces las réplicas de los acusadores damos por terminar la audiencia del día de hoy y continuamos mañana miércoles 25 de noviembre a las 9 horas con las réplicas de la defensa del acusado señor que tengan buena tarde hasta mañana ¿sí? señoría solamente señalar que la evidencia que dice a otros medios del programa número 281 la fecha de incorporación fue 29 de enero del año 2020 que era lo que había quedado de día gracias buena tarde de nuevo hasta mañana hasta mañana hasta mañana